Siguiendo en la línea de videos inspirados por otras iniciativas destacadas de YouTube, es necesario recalcar a una notable serie de videos realizada por el periodista deportivo y youtuber español Rafael Skrig, quien se adentraba en los nombres de los estadios en donde se suele jugar fútbol profesional en la madre patria. Pero en esta pasada, para diferenciarnos de lo realizado por nuestro compañero ibérico, el recorrido no lo haremos según la categoría de él o los clubes que ejercen su respectiva localía, sino que lo haremos viajando de norte a sur, partiremos en Arica y terminaremos en Punta Arenas. Bueno, no en este video sino cuando completemos la trilogía presupuestada para el tema. Es por eso que en Anecdotario no tan secreto presentamos los nombres de los estadios de fútbol profesional de Chile, parte 1 de Arica a Coquimbo. Por tanto, comenzamos el recorrido que para viajes virtuales no se requiere de salvoconducto o pase de movilidad alguno. Y obviamente que comenzamos con Arica. Arica, siempre Arica, mayor en mi lealtad y todo lo demás que sus habitantes saben mejor que yo. Como muchos de los espectadores de este canal saben, el estadio de Arica lleva el nombre de Carlos Ditborn, quien pasó a la historia no solo como uno de los más destacados dirigentes del balompié nacional, sino que además por lograr, contra las dificultades que significó el terremoto de Valdivia de 1960 y el posterior esfuerzo que se debió poner para la reconstrucción de buena parte de la zona centro-sur de nuestro terruño, la adjudicación de la Organización del Mundial de Fútbol de 1962. Con esa icónica frase de, como no tenemos nada, queremos hacerlo todo, logró sobreponerse a los requiemores de la FIFA y permitir que se iniciara un pasaje de la historia del fútbol nacional, que cerró finalmente con nuestra selección, obteniendo un hasta ahora histórico tercer lugar en aquella cita planetaria. Y muchos se dirán ahora, mucho texto. ¿Y dónde entra Arica en esta historia? Pues resulta que finalmente don Carlos Ditborn incluyó a Arica como parte de las sedes de aquel mundial, en donde nuestra selección jugó los cuartos de final contra la Unión Soviética, encabezada por la araña negra Lev Yashin, y a la cual se le venció por 2 a 1. Sí, fue aquel inolvidable momento donde se inmortalizó la frase de Justicia divina, justicia divina amables oyentes. El sempiterno Julio Martínez. Pasamos ahora a la región de Tarapacá. Bueno, ustedes me entienden. En la región de Tarapacá está el estadio Tierra de Campeones de Iquique. Y muchos al oír el nombre del recinto deportivo quedan con cara de... ¿What? Porque uno comienza a buscar, a googlear y decir, pero si Deportes Iquique solamente había ganado una copa polla gol cuando le pusieron ese nombre. Entonces, ¿de dónde surge la inspiración para llamarse así? Bueno, la respuesta a esta pregunta no la contestará la autoradaza, porque si a ella le preguntaran probablemente diría... Y yo como mierda voy a saber. Pues resulta que el nombre Tierra de Campeones fue más bien para homenajear a destacados deportistas de origen iquiqueño pertenecientes a disciplinas distintas al fútbol, como por ejemplo los boxeadores Stanislao Loaiza y Arturo Godoy, o el campeón de caza submarina Raúl Choque. Pero además, este estadio tiene un nombre adicional que no siempre se menciona en la jerga informal, y ese nombre es Ramón Staisa Avedad. Increíble. El origen de este nombre es un sentido homenaje a un futbolista nacido en estas tierras, pero su huella más indelebre la tuvo en su paso como director técnico de los Dragones Celestes a fines de los 70 e inicios de los 80, primero ascendiendo a Primera División y posteriormente ganando la Copa Poyagol en una épica final que le ganaron nada más ni nada menos ni nada más que a Colo Colo. Comenzamos el recuento con el recinto deportivo ubicado en la también llamada Perla del Norte. El estadio Calvo y Bascuñan le debe su nombre a la perseverancia y por fía de dos ciudadanos antofagastinos. En los inicios de los años 60, Alberto Calvo y Miguel Bascuñan formaron parte de un comité que comenzó a trabajar en la construcción del que sería el Estadio para la Ciudad Nortina, utilizando para ese efecto los terrenos del Otrora Club Hípico de Antofagasta. Sin embargo, la Organización Mundial de 1962 terminó decantándose por Árica como la representante exclusiva del norte chileno, dejando la perna del norte literalmente con los crespos hechos. Y a pesar de que el comité se disolvió, tanto Calvo como Bascuñan insistieron en la idea de conseguir los fondos para construir de manera definitiva el estadio, aprovechando que los terrenos del ya mencionado Club Hípico ya habían sido cedidos para este propósito. Y tras un verdadero parto con Forceps, en donde hubo hasta un cambio de empresa constructora, finalmente este estadio fue inaugurado en 1964. Y obviamente que en esta región también existe una ciudad con una importante huella futbolera, nos referimos a Calama. Y su estadio más emblemático es sin lugar a duda el Estadio Zorro del Desierto, denominado así en homenaje a la fanaticada del club símbolo de la zona, Cobreloa, el cual tiene el curioso antecedente de ejercer su localía en un estadio que no es de su propiedad, pero que a la vez posee un recinto propio. Dicha edificación es el pequeño estadio La Madriguera, llamado así también en base a la analogía del apodo de zorros del desierto con el lugar donde los zorros pernoctan, el cual a su vez tiene otro nombre. Este pequeño recinto de aforo de no más de 4000 espectadores fue bautizado en 2014 como Luis Becerra Constanzo, en homenaje a un histórico utilero del elenco naranja, también apodado como Elmentita, que había fallecido tres años atrás a raíz de un paro cardíaco. Y en esta parte del video hacemos una pequeña parada para recargar las pilas y abastecernos de energía y buenas recomendaciones que nos permitan seguir por el resto de la jornada con fe, optimismo y sobre todo buen rollismo. Así que... Y ya están aquí, con atuendo digno de una ceremonia solemne a tope, nuestros recomendados de vana, pues comencemos este viaje que no se requiere de un tipo de vacuna específica para llegar a destino. Y a pesar de las evidentes señales, aún hay algunos que simplemente no lo vieron venir. Segunda temporada de este delio podcastero que mezcla humor, actualidad y música, este y todos los domingos por twitch.tv slash comedia secu. Partimos siendo ficción, y ahora somos más reales que nunca. ChiTV, el rincón tevitero más deslenguado y frenético de la Internet chilena, con directos semanales en YouTube e información fresquita de la temática de estos en nuestro Instagram. Porque creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las discusiones sociales y polémicas baratas, es que estamos más vivos que nunca. Somosteveenserio.com. Somos tevitos igual que tú. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile, disponible en descuentosrata.com y en las principales redes sociales de la planetósfera. Una comunidad del recuerdo con un poco de todo y para todos. Somos Canal Preto, estimulando pixeles desde 2004. Disponible en canalpreto.cl y con sucursales abiertas 24-7 en las principales redes sociales. Desde la hermosa Patagona de Coyhaique surge una iniciativa que te muestra las noticias tal como son, y desde una mirada profundamente ciudadana. Golpe directo, 17 años de noticias e historias. Disponible en YouTube y Instagram. Queremos seguir reviviendo esa buena televisión, con cada día más seguidores en YouTube y presencia en las redes sociales. Archivos en VHS, rescatando el pasado análogo en video. Y estos fueron nuestros recomendados de pana, y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y lo seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio. Ninguno, pero absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. En la anteriormente llamada tercera región también existen dos estadios que vale la pena reseñar en este video. El primero obviamente es el de su capital. Copiapó, el estadio que también acogió en sus mozos años al Club Regional Atacama lleva el nombre de Luis Valenzuela Hermosilla, en homenaje a un destacado profesor normalista de educación física que en la década de 1910 revolucionó a esta ciudad normando la práctica del fútbol con un enfoque centrado en la táctica deportiva acompañada con una buena preparación física. Prácticamente la labor de Valenzuela en este rincón nortino se reflejó en todo el caser futbolístico de la zona, siendo pionero no solamente en la formación de un equipo en copiapó, sino que también en la instauración de un cuerpo de árbitros y del nacimiento de la asociación local de fútbol. A escala nacional, los logros de Valenzuela Hermosilla también fueron muy fructíferos, en donde se mantuvo por 14 años como presidente de la Federación de Fútbol de Chile, sí, es el que más tiempo duraba en esa testera y con todo merecimiento, y dentro de ese periodo de tiempo también estuvo presidiendo la directiva de la Conmebol, y sí, con una probidad y reputación que ya se la quisiera al doctor Sergio Hadwey. Y el otro estadio de esta región que es necesario reseñar es el estadio El Cobre, ubicado en el campamento o enclave minero de El Salvador, a unos kilómetros de la ciudad de Copiapó. Su nombre obviamente se debe al mineral que por excelencia se extrae en ese lugar. Quizá lo más anecdótico es que tiene el mote de ser el estadio más grande del mundo, debido a que las muy buenas campañas de Cobre Sal de mediados de los 80 le permitieron clasificar a Copa Libertadores, en donde tanto la hinchada como el equipo se dijeron, y en donde se vio necesario ampliar las graderías del recinto deportivo para acoger a un aforo de al menos 20.000 espectadores, con el fin de mantener la localía y no requerir de trasladarse a otra ciudad como Antofagasta o Calama. Esto significó que dicho aforo llegó casi a triplicar en número a la población existente en ese entonces en este campamento minero. Y le toca el turno ahora a la antiguamente llamada Cuarta Región, actualmente de Coquimbo. En este caso mencionaremos a tres estadios, partimos con el más breve de reseñar que es el Estadio de Ovalle, denominado actualmente como Estadio de Iaquita. El nombre se debe principalmente a un pueblo originario que habitó precisamente las tierras donde hoy en día se erige la ciudad de Ovalle. Y no solamente es por eso, resulta que se especula que el lugar donde está instalado el estadio, hubo un asentamiento humano, e incluso un cementerio de este mismo pueblo originario. Ahora pasamos a los otros dos estadios a reseñar, y definitivamente no quedó otra que establecer el orden de aparición en el video a puro cachipú mental, y tras esta deliberación salió ganador el estadio La Portada de la Serena. Y muchos se preguntarán, ¿por qué crees que el estadio de la serena se llama La Portada, siendo que muchos conocen sólo una portada y es la ubicada frente a las costas de Antofagasta? Bueno, resulta que en los antiguos años de la colonia, es decir, ¿Cuándo llegaron los indios o los españoles? Bueno, fueron los españoles los que habían llegado porque los aborígenes ya estaban acá instalados. Volviendo a lo nuestro, en la época colonial la entrada a la ciudad de La Serena era precedida de una portada que servía de resguardo para el asentamiento de los colonos, en la actual esquina de las avenidas Balmaceda y Amunategui. Su inauguración inicial fue en 1952 y comenzó siendo una cancha de tierra, hasta que en 1955 y tras el ingreso de Deporte de la Serena al fútbol profesional, se decidió instalar el césped en el campo de juego. Y por último muchachos, dejamos a Coquimbo. Como que dieron ganas de bailar con ese botón de muestra, ¿no? Pues por eso les invito a que todos, todas, todes se vacunen para ganarle lo más pronto posible al fucking bicharraco y así volver a abrazarnos y pegarnos unos plinches cumbiones bien locos. Bueno, volviendo a lo nuestro. El estadio Francisco Sánchez rumoroso le debe su nombre a un comerciante español que decidió instalarse con su familia y emprender en estas tierras luego de haber regalado en primera instancia en el puerto de Valparaíso. Durante su periplo de empresario local se fue encantando con la idea de aportar con el desarrollo del deporte local y así fue como reunió a otras personas con ideas afines y en 1958 se aventuró en crear el equipo que hoy en día conocemos como Coquimbo Unido. Y a modo de homenajear al gestor del inicio de la fructífera historia del elenco pirata es que este estadio, inaugurado en 1970, lleva su nombre como lo es hasta hoy en día. Y bueno gente, este fue el repaso al origen de los nombres de los estadios de fútbol de la zona norte de Chile. Si les gustó este vídeo como siempre los invitamos a dejar su pulento like y si quieren estar al día con los próximos vídeos de este canal, si tal y como siempre se los digo en esta parte de los vídeos, les invitamos a hacer su magnificiente suscripción y ya saben como les pido ese favor a ustedes con clic a la campanita y todo que te dejará con toda la suerte para chuntarle a los pronósticos de los resultados de esta CEPA América, perdón, Copa América. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram donde realizamos votaciones para determinar la temática de los próximos vídeos, así como también seguimos recopilando candidatos para incluir próximamente en los recomendados de Pana. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima Domingo por la mañana Temprano al estadio se va Domingo por la mañana La cola no quiere avanzar Después la inmensa alegría Navarra celebrando el gol Tuvo un sueño y en el sueño la cazaca de su equipo el vizió Tuvo un sueño y en el sueño el que daba tu corazón el marcador Así te quiero y así me gusta Chile Vamos, rujaditas, tocar arenas para Carlos Caceli, Caceli para Puebla Puebla, devuelve para Caceli, se mete a dar el estilo de amague Se ganó este encarado, Caceli, se esparra, vencido en el área Se saca el portero, Carlos, trae, 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 gol ¡Gol! Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Mató, 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 mató Que golazo, maestro, gol de novena La especialidad de la caza Gracias Caceli por las emociones Gracias Caceli por las alegrías Sería todo señores ¡Carlos Humberto Caceli!